Efectivamente, el día sábado se ha intervenido al vehículo de placa de rodaje F1D358 y se ha hallado en el interior artefactos explosivos. El sábado, siendo las 12 y 30 aproximadamente, personal de inteligencia, en circunstancias que venía realizando labores propias de su función por la avenida Caguas, fueron alertados por una ciudadana, propietaria de local comercial Colchones y Muebles, alguien, quien se percató que venía siendo seguida por presuntos delincuentes comunes a bordo de un vehículo color blanco marca Audi. Ante este hecho, se desplazaron unidades móviles, logrando se ubicar el vehículo en referencia a inmediaciones del mercado modelo de Guaral, siendo la placa, como les indiqué, F1D358, cuyos ocupantes, al notar la presencia policial, emprendieron su fuga con dirección a la avenida Circunvalación Sur, en sentido de oeste a este, efectuando disparos, para finalmente dejar abandonado el vehículo por el pasaje Risco, a la altura de la ladrillera. Durante su huida, de estos cinco presuntos delincuentes, descendieron en la avenida El Palmo, Mariátil y el pasaje Risco, respectivamente, circunstancias que fueron reconocidas por personal policial, identificándose como Jorge Luis Alfaro Burgos, alias Vago, o Mereje, Jeremy Jr. Roque Comitán, alias Jeremy y Gino Alejandro Bosa Rivera, alias Gino, este último conducía el vehículo, y tendría relación con el domicilio que se realizó el 2 de febrero en la Plaza Centenario, quien también conducía este vehículo y pudo llevar a los sicarios. A realizar el registro, se halló en la guantera tres pares de guantes, como pueden observar, quirúrgicos, y en el compartimiento de la puerta delantera, lateral izquierda, se encontró un canguro color verde, con cierre, en el logo decía unas letras duro, de color anaranjado, conteniendo dos artefactos, al parecer explosivos, con mechas envueltos, con cinta adhesiva, y una granada en forma esférica, color negro, formulándose en las actas respectivas. Acá podemos apreciar la granada, acá al parecer es dinamita, los explosivos, los tres guantes, y este es el canguro donde se encontró. Asimismo, estamos en investigación, continuando con las investigaciones, porque este vehículo habría sido utilizado para diferentes hechos delincuosos. Este vehículo ha sido robado en San Martín. Siguiente. Este vehículo ha sido robado el 25 de noviembre del año pasado, en San Martín. Este vehículo es de propiedad del señor Montenegro Cruz Justo Iván. Ha sido robado y desde esa fecha se encuentra en propiedad de esta banda de victima. Como podemos observar, ha sido difícil su ubicación, porque las placas que portaba este vehículo son verdaderas, pero pertenecen a otro vehículo.